desarrollamos mucho más de nuestro cerebro. Entonces yo quise decir, mostrar es como... Si ustedes tengan por medio pues de Manuel, de Freddy, me pueden contactar, no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, cuando era deportista cometía muchos errores. Primero, no me cuidaba la alimentación. Segundo, entrenaba. Yo pensaba que entre más entrenaba, mejores resultados iba a obtener. Entonces en vacaciones del colegio yo me iba seis horas por la mañana y después por la tarde otras cuatro horas. Y en realidad yo lo que estaba haciendo era perjudicarme de una manera físicamente. Ya llegó un punto en que yo ya tenía 18, 20 años y yo no quería ver una mesa donde no solo se afecta el riesgo de tener una lesión, sino la parte psicológica donde yo dije, ya no quiero jugar más, ya soy desesperado, ya quiero explorar otras dimensiones de la vida, ya quiero mirar entonces otros deportes, quiero dedicarme a estudiar. Entonces a partir de ahí... Yo ya no tenía casi plata y me dio un billete amarillo. María Eugenia, ¿cómo estás? Tenía el micrófono prendido. Ay, perdón, perdón, perdón. Tranquila. Entonces, yo quiero que esto no siga pasando. Y estos estudios inclusive se van a tener que repetir porque yo no... O sea, sabemos y somos conscientes que hay unos que están juiciosos haciendo preparación física en la casa, pero la mayoría no la están haciendo. Y cuando se va a volver a entrenar, ¿cómo se van a volver a entrenar? Vamos a cuidar los deportistas, como se perdió tanto tiempo, entonces vamos a entrenar cinco horas diarias para recuperar el tiempo perdido. Y así en realidad lo que vamos a hacer es propiciar la aparición de lesiones o vamos a ingresar con un plan de entrenamiento de fortalecimiento dirigido a cada población específica y con una densidad descorrecta y una intensidad de entrenamiento adecuada, sabiendo que venimos de una quietud. Entonces, en realidad sería interesante. Yo sé que se van a disparar las lesiones una vez volvamos al entrenamiento y ojalá ahí podamos hacer otros estudios. Yo estoy abierto desde la parte estadística y desde la parte epidemiológica para hacer los estudios que quieran. Actualmente sigo publicando, soy amante de las publicaciones en el área deportiva. Por favor, los que quieran realizar investigaciones saben que cuentan conmigo. Me encanta publicar y más si es de tenis de mesa. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Felipe, discúlpame, yo te hago una pregunta, no sé si se puede hacer pregunta. También podríamos aplicar este tenis de mesa. Se te fue. ¿Alguien la escucha? Sí, buenas tardes a todos. Que te preguntaba que si era para todos los presentes, pidan la palabra por el chat, por favor, para poder darle organización a la reunión. Y le pedimos entonces eso a las señoras. Mario Eugenia, por favor, si puedes alzar la mano y tranquila, formula tu pregunta. Ya que ya Felipe está dispuesto para recibir las que sean necesarias. Sí, por ahora vamos, puedo repetir, felicitaciones Felipe. Gran información para todos los entrenadores. Datos internos, que es lo más importante, datos de los jugadores que tenemos en Colombia. Y que eso, como él mismo decía, no se puede extrapolar porque son tipos de entrenamientos diferentes. Pero también hay poca información científica y es un espacio que estamos tratando de llevar para esto. Antes de comenzar con las preguntas, nosotros tenemos a Carolina Peña, quien es psicóloga y que es tenimesista también, fue de lista de mesa y ahora es profesional de la ciencia aplicada, para aprovechar su presencia y decirnos en su experiencia cómo es la parte emocional de un jugador. Y después le damos la palabra a Felipe para ver si él, si tuvo alguna lesión, cómo lo sintió, ¿no? En ese sentido, entonces, le vamos a habilitar el micrófono a Carolina para que nos dé su valioso opinión. Buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Saludar a Tébol Tennis, Tecnología Academy, a Felipe. Y pues es muy importante el acompañamiento psicológico. Suena frase de cajón, pero resulta que cuando un deportista se lesiona, queda solo. Se queda ahí a la deriva, no está un acompañamiento de los compañeros, el entrenador dice, bueno, pues, ni modos, esperemos que se recupere y se aísla completamente de ese proceso. Y tras del hecho, no se tiene la conciencia de diablos. Mientras su cuerpo está quieto, su mente se iba a mil. Entonces, ¿quién está ahí diciéndole, epa, todo va a estar bien? De una manera consecuente de que si tu lesión es de tren superior, puedes hacer algo inferior, guardando las proporciones. No para que se potencie, sino para que siga en esa dinámica competitiva, para, digamos, engañar un poco al cerebro, para controlar esos deseos de, por ejemplo, hoy, esperen un segundo que está ladrando la película. Hoy me llegó un caso precisamente urgente de una deportista que tuvo una lesión de ligamento cruzado. Y me dijo, la mamá es que se quiere matar, o sea, está llorando, no sé qué hacer, y ella no es así. Entonces, ¿dónde está ahí el acompañamiento de un entrenador, de un profesional de la salud, de un fisioterapeuta, que es supremamente clave? Entonces, se lesiona y lo dejan ahí, como un costal de papas, y eso deberíamos empezar a mejorarlo. Carolina, muchas gracias. Importante ese aportamiento que, parece que también cuando el atleta se lesiona, he dejado a un lado, y no he tomado en cuenta incluso, ya para posterior, posterior, inclusión en selecciones, y estamos hablando regionales, nacionales, y selecciones que nos representan a cada uno de los, en este caso departamentos, yo creo que soy venezolano, y allí lo dejamos a un lado, y no buscamos de ayudarlo, y poder lograrlo, lo progresivamente, que vuelva a la ría, aunque es difícil, pero se logra, como la palabra Manuel y a Freddy, que son los que están llevando las preguntas, tanto del Zoom, como del Facebook. Felipe, ¿me escucha? Ya, ya sí te escucho. Ajá, ¿qué opinas tú en el caso? No sé si tú, en tu carrera tuviste alguna lesión, o tuviste alguna molestia, tú ahora como profesional, ¿qué mereces eso? Sí, Claro, ¿qué pasaba en mi caso? Yo me lesionaba, más que todo la espalda y el hombro, y a mí me mandaban, obviamente, para, 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 para indeportes, y hacía la fisioterapia, y me recuperaba, pero, ¿cuál es el problema? El problema no es, recuperarse, de una lesión, sino que es, la prevención de lesiones, entonces, aquí nosotros tenemos que mirar, es, no pensar en cómo, recuperarse, sino en la prevención de la lesión, entonces, yo me recuperaba, pero iba a la liga tenis de mesa, a los mismos factores de riesgo que yo tenía, que, ¿cuáles eran? Entrenaba demasiado, después de entrenar, me quedaba jugando, con los de la liga, me quedaba charlando todo el día, al otro día, entonces, no iba, iba, entonces, pasado mañana, y otra vez volvía, y hacía lo mismo, entonces, volvía y me lesionaba recurrentemente, donde me hacían, una buena fisioterapia, pero, cuando iba a la liga, no, eh, controlaba los factores de riesgo, inclusive, la fisioterapia, hoy en día, no se está, enfocando a la recuperación de la lesión, sino, a la recuperación del deportista, antes de volver a competir, por ejemplo, en el fútbol, la mayoría de estudios, que están haciendo los fisioterapeutas, es cómo hacer, que un futbolista, que tenga un partido, hoy, cómo hacer, para que los marcadores bioquímicos, no presente fatiga, dentro de dos días, y cómo hacerlo, para poder recuperarlo, por ejemplo, en el mundial pasado, se veía, que por ejemplo, un problema, era cuadrado, que cuadrado, jugaba un partido, y inmediatamente, se fatigaba, entonces, decía, cómo, cómo hacer, para que esos marcadores bioquímicos, con medio de la crioterapia, por medio de diferentes intervenciones, fisioterapeutas, bajen esos indicadores, porque cuando un deportista, fatigado, eh, está entrenando, aumenta el riesgo de lesiones, entonces, ahora, miramos que ya ni siquiera, se está hablando, de una recuperación de lesión, sino una recuperación del cuerpo, además de que tienen una masa muscular desarrollada, para evitar esa fatiga crónica, que me va a mantener de lesión en lesión, yo creo que, en la forma en que yo, me entrenaba, y alimentaba, y descansaba, yo me mantenía fatigado, y obviamente, eso lo vemos en muchos deportistas, que creen que no están fatigados, inclusive, se retiran, una semanita, y vuelven, y llegan jugando más, claro, el cuerpo ya está en óptimas condiciones, para seguir, pero eso no lo hacen de una manera sistematizada, para que no vayan a disminuir el rendimiento, pero, es muy importante, que yo, nunca controle esos factores de riesgo, si tienen un deportista lesionado, miren los factores de riesgo, que yo les mostré acá, a ver si por alguno es, y a partir de ahí, empezar a atacar, esas variables de riesgo, desde una forma científica. Perfecto Felipe, igual tengo una pregunta, esa sí es muy mía, ¿qué piensas tú, del monitoreo, continuo de antropometría, para hacer el control, del sistema graso, versus el porcentaje muscular, y así tenerlo como referencia, para posibles prevenciones de lesiones? Claro, eso sería fundamental, es que la idea sería, formar un equipo interdisciplinario, donde va a tener una persona, a cargo de los datos antropométricos, vamos a tener otra persona, el entrenador encargado, monitoreando de cuántas horas, me está entrenando semanales, y cuántas horas, me está entrenando por día, mirar la relación, porcentaje masa muscular, con el porcentaje más graso, estar a toda hora monitoreando, y además de eso, formar planes de entrenamiento diferentes, en los hombres y en las mujeres, y en diferentes categorías, va a ser una forma de aislar, de esa manera, para que haya una mejor prevención de lesiones, sabemos que la mayoría de departamentos, tienen un entrenador para menor, y un entrenador para mayores, y es fundamental, inclusive uno para hombres, y otro para mujeres, entonces a partir de aquí, es muy importante, que cada uno se centre, en su esfera, y después hagan reuniones, compartiendo, este trimestre, o durante este mesociclo, para mirar cuántas lesiones hubo, de acuerdo al plan de entrenamiento, que se hizo, este estudio puede servir de base, para usted formar un plan de entrenamiento, de prevención de lesiones, Perfecto Felipe, voy a darle la palabra a María Eugenia, María Eugenia, puedes activar el audio, María Eugenia, activa el audio por favor, Buena tarde, ¿cómo están? Muy bien María Eugenia, cuéntanos tu pregunta, Felicitarlos por, sí, felicitarlos primero que todo, por esta, que están haciendo, única, entre las únicas felicitaciones, espero que no nos olviden, y que esto no se queden papeles, y, si también tenemos estudios, o si se ve algo, porque no conozco mucho, ¿qué se está haciendo? Muchas gracias. Bueno Maru, qué excelente pregunta, porque si en tenis de mesa, no hay casi estudios, en discapacidad en tenis de mesa, sí que menos, y eso inclusive sería una brecha, sería una brecha, para empezar a hacer estudios, porque es un terreno virgen, donde nadie, nadie ha explorado, y sería importante primero, tenerse, tiene unos datos suficientes, para empezar a hacer este tipo de investigación, o sea, se tiene claro, cuántos deportistas, de alto rendimiento, en discapacidad, y sería algo, mucho más difícil, y mucho más riguroso, porque hay que mirar, si la lesión, proviene de la discapacidad, o proviene del tenis de mesa, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, una persona, con una prótesis de cadera, sabemos que genera compensaciones, a nivel lumbar, por ejemplo, pero natural, así sea, que no practique tenis de mesa, y entonces, si ella va y me dice, ah, no, me duele la espalda, y yo juego tenis de mesa, entonces, eso va a ser un sesgo, bueno, es por tu discapacidad, que te duele la columna, o es por el tenis de mesa, entonces, en realidad, yo nunca me lo había preguntado, sería un estudio, genial, porque me encantaría, y estaría, pues, manos abiertas, para poder realizar, ese tipo de estudios, porque la verdad, me interesaría mucho, mucho, y sería muy novedoso, no solo en el país, sino en el mundial. Bueno, quiero complementar, algo de lo que dice Felipe, puesto que yo también, he trabajado con personas, en condición de discapacidad, y he vivido la experiencia, también, sobre todo, con la parte de los materiales, en el caso de los materiales, nos damos cuenta, que las personas con discapacidad, sobre todo, en la parte de sus manos, y de sus extremidades, tienen, tenemos que hacer, muchas, supremamente, muchas adaptaciones, las cuales se puedan plantear, de manera mucho más eficientes, para que estos deportistas, puedan ejecutar, sus golpes, de la manera más, más como dirán, lo voy a decir, de la siguiente manera, lo más normal, o lo más convencional posible, por ejemplo, un caso muy especial, que, que ha tenido que observar, es el jugador, de Boyacá, Kukaita, David Kukaita, él, él es, él es categoría 6, pero él tiene, problemas, tiene sus extremidades, completas, pero tiene una deformación, de acortamiento, de estas, y él tiene que pegar, con ambas manos, ¿sí? Entonces, la forma que él, toma la raqueta, dificulta, su locomoción, además, y dificulta también, el giro, para poder realizar, todos sus golpes, y él casi todos los golpes, los tiene que efectuar, de top, entonces, él ha tenido dificultades, por ejemplo, en el material, en el caso de que, sus raquetas, deben ser un poco más rígidas, que la de una persona convencional, normal, entonces, él tiene que trabajar, con carbones, supremamente reactivos, para que estos puedan, ayudarle un poco, a que haya, exista una mayor velocidad, tangencial, y una mayor salida de efecto, y no como un jugador, actual, que trabajamos con, Xylon, o que trabajamos con, Arilet, que son menos reactivas, y mucho más flexibles, entonces, a él le toca ayudarse, de otra manera, para generar la misma velocidad, que pueda generar, un deportista convencional, me dice, Marcelo Duarte, el deportista chino, tiene, genotipo, y penotipo, homogéneo, pero el deportista latino, es muy diverso, debido a sus procedencias, ¿hay algún estudio, que considere, esos factores, en Latinoamérica? Bueno, yo no he encontrado, sería muy interesante, realizar ese tipo de estudio, porque es verdad, como nosotros vemos, en realidad, vos vas a ver, el equipo nacional de China, y vos ves que todos, tienen un biotipo, por ejemplo, mesodérmico, tienen una buena masa muscular, y están bien físicamente, pero vos ves, por ejemplo, yo lo digo, desde mi experiencia, la selección Colombia, vemos, ahora está, que es un biotipo, ectodérmico, y que está muy por debajo del peso, que debe estar, como personas con obesidad, entonces, con obesidad muy avanzada, eso que va a ser, que obviamente, se disparen, el nivel de lesiones, porque se ha visto, que entre más, masa muscular se tiene, menos lesiones, van a sufrir, esa, esa heterogeneidad que hay, a nivel de, de biotipos, va, es un factor, que me va a producir, una mayor lesión, sin embargo, esto, lo que estoy diciendo, menos de acuerdo a los datos, que tiene el estudio, que yo realicé, habría que mirar, cuál, es alejado, de esa distribución, normal, que hay, los deportistas, porque yo creo, que va a ser, una distribución, supremamente dispersa, y se puede hacer algo, en epidemiología, en estadística, muy bacano, y mirar, entre cuánta dispersión, más hay, si hay más posibilidad, de lesión, ese dato, pues, no lo tenía en la mente, lo podemos hacer, Marcelo, con deportistas, chilenos, si quiere, inclusive, podemos reproducir, este mismo estudio, con tenimesistas, chilenos, desde distancia, podemos hacer este estudio, sin ningún problema, pero también, me gustaría, hacerlo, en deportistas, colombianos, porque yo sé, que va a ser, un factor de riesgo, que entre más dispersión, hay, con más heterogeneidad, va a haber más lesión, mira que, por ejemplo, hay un estudio, que es muy fácil de hacer, vos coges, el mundial de fútbol, coges el álbum, y ahí aparece, la estatura, y el peso, en cada jugador, y lo bacano, de eso, es que vos llegas, y los juntas todos, en una dispersión, en un histograma, y dan todos, muy correlacionados, o sea, en fútbol, se saben cuál es el biotipo, y viene un buen deportista, además de que le hacen, las medidas antropométricas, para ver si cumple, con el biotipo o no, lo acercan más, con el trabajo físico, nosotros aquí, ni siquiera sabemos, bueno, cómo es el biotipo, adecuado, para que un tenimesista, sea alto rendimiento, en Colombia, lastimosamente, ni lo tenemos, y cuando entra, lo peor que ocurre, es que aumenta de peso, entonces, uno dice, bueno, qué está pasando acá, qué bueno sería, coger a un deportista, es decir, el biotipo ideal, es este, cuando entra, le tomamos las medidas antropométricas, porque vemos que puede tener, un buen nivel, y con un entrenamiento físico, y con la epigenética muscular, y todo eso, acercarlo, hacia ese biotipo ideal, además de que me va a aumentar el nivel, me va a prevenir, las lesiones, perfecto, bueno, quiero mandar un saludo, a Broward, Table Tennis Club, y a Lady Ruano, que hoy vinieron, son muy asiduos, de nuestras transmisiones, y Lady, es alguien que, nosotros acá, la tenemos, en mucho aprecio, sobre todo, porque nos ha aportado, muchísimo, en varios aspectos, Felipe, tengo otra pregunta, ¿cuáles podrían ser, los principales, conceptos, que tú tienes, respecto a la lesión principal, que es la de hombro, y la epicondinitis, pero ya, un punto de vista, mucho más personal, ¿cómo podríamos evitar eso, saliendo de nosotros, como jugadores? Vea, lo importante, en el hombro, es el fortalecimiento, de los rotadores externos, como lo dije, si no fortalecemos, los rotadores externos, es muy, muy, seguro, que en una sesión, de multibola seguido, y un día, que estemos fatigados, y sin una buena alimentación, nos vamos a lesionar, como dije, todo el cuerpo, tiene simetrías, por ejemplo, sabemos, que los rotadores internos, de hombros, son más fuertes, que los rotadores externos, entonces, una posible forma, de nosotros, minimizar eso, es elongando, los rotadores internos, y fortaleciendo, y fortaleciendo, los rotadores externos, para aprender una lesión, pero ojo, también se debe hacer, del trabajo, desde la columna, porque es que, ahí está el error, que tenemos muchos fisioterapeutas, que decimos, le duele el hombro, entonces, el origen del dolor, es el hombro, no, inclusive, nosotros, he visto pacientes, que tienen un dolor, de tobillo, y yo no logro, curarlos, con, de ninguna forma, hasta trabajarle, la parte vestibular, entonces, con la parte vestibular, ellos tenían, un desbalance, que hacía, que presionaban más peso, en un tobillo, sobre el otro, y hasta que yo no les trabajé, la parte vestibular, no desapareció, el dolor de tobillo, entonces, eso es, se debe mirar al deportista, de una forma integral, listo, le duele el hombro, pero vamos a ver, si el origen, si es del hombro, pero supongamos, tener un deportista sano, que ese es el importante, porque es, cuando un deportista, se lesiona, hay que empezar un proceso, totalmente diferente, mire, como decía Carolina, el acompañamiento psicológico, es fundamental, entonces, eso es un proceso, totalmente diferente, pero si uno no tiene ningún dolor, pues hace un programa, de prevención de lesiones, que como ya sabemos, el fortalecimiento, del glúteo medio, el estiramiento de los aductores, el fortalecimiento, de los rotadores externos, y estiramiento, de los rotadores internos, el fortalecimiento isométrico, de los músculos lumbares, entonces, pero esto, es para los no lesionados, mire, que hoy en día, en la situación, que estamos viviendo, con lo del virus, cambia totalmente la situación, no es, recuperarme del virus, es como fortalezco, mi sistema inmune, entonces, ahí viene a cambiar el chip, que usan, por ejemplo, vitaminas, con una super dosis, para evitar, el virus, que se complique, lo mismo, es en el tenis de mesa, en el tenis de mesa, es como yo, voy a hacer una super compensación, de mi cuerpo, de forma, que no me voy a lesionar, porque si yo me lesiono el hombro, ya no entro, en una zona de prevención, sino que ya me tengo, que recuperar, entonces, ya son otros tipos, de movimientos, y otros tipos, de fortalecimientos, que voy a hacer, lo más importante, ahora aquí, es la prevención, ya se tiene ese estudio, ya se hay unos parámetros, mantenerse delgado, mantenerse con buena forma física, mantenerse, entre más edad, más, más prevención de lesión, debo de tener, con más ejercicios, de prevención, si soy, del género masculino, tengo que hacer, unos ejercicios diferentes, a los del género femenino, y así sucesivamente, para nosotros, poder no caer en la lesión, no es caer en, cómo me recupero rápido, si no cambiar el chibi, es cómo no me lesiono, perfecto Felipe, me hace una pregunta, Gustavo Lanzini, se tiene establecido, cuál es el mejor biotipo, o el más adecuado, para el tenismesista actual, en Colombia no, en tenis de mesa, sí, en tenis de mesa, de China, por ejemplo, en tenis de mesa, en China, hay muchos artículos, qué es lo que pasa, que se me dificultaba mucho, porque eran de mandarín, entonces, cuando yo los traducía, en el traductor de Google, hay varios tipos de mandarín, y me traducían muy, o sea, de una forma, que es muy difícil, pues de entender, porque ni siquiera, en inglés, se ha visto, que el biotipo ideal, es el biotipo mesodérmico, que es cuando prevalece, la masa muscular, y nosotros observamos, que es muy importante, la hipertrofia, de los músculos, del miembro inferior, nosotros, podemos contar, los pocos casos, que hay hipertrofia, de los miembros inferiores, en los mejores jugadores, de Colombia, son muy poquitos, en realidad, entonces, en China, si se tiene, en Colombia, no, porque en Colombia, hay que establecer, cuál sería primero, el deportista modelo, quién sería, por ejemplo, el deportista modelo, para decir, ese es el biotipo, de nosotros, yo no sé, hasta qué punto, si podemos nosotros, acercarnos, al biotipo ideal, por medio, de los chinos, porque es que, es totalmente diferente, imagínese, que nosotros, tratando de lograr, un biotipo chino, lesionamos al deportista, por sobrecarga, de entrenamiento, entonces, obviamente, el chino, tiene todo un equipo, interdisciplinario, que puede forzar, el cuerpo humano, a llegar a ese biotipo ideal, que tiene, pero en Colombia, en un deportista, donde tiene que trabajar, es padre, familia, además de eso, tiene que ir a, a viajar, por ejemplo, muchas veces en bus, al departamento, bueno, son una, una serie, de variables, que afectan, hay que sacar, un biotipo ideal, para Colombia, y una vez, se tiene ese biotipo ideal, y se logren los parámetros, ya si se puede, escalonar, a un biotipo, como más avanzado, y acercarnos, así, paulatinamente, pero no podemos, coger en este momento, un modelo, porque no hay, quien sería el modelo, que deportista, juicioso, entrenando, desde la parte física, desde la parte psicológica, y desde la parte, teninesística, es muy difícil, en estos momentos, de lograrlo. Felipe, dos preguntas, primero, el estudio, del acromion, de su diferente tipo, desde mi experiencia, es uno de los elementos, que tenemos falla, porque ahí, tú lo explicarás, con más profundidad, hay tres, hay tres tipos de acromion, hasta donde, tengo los conocimientos, y ese tipo, puede evitar, que un jugador, juegue a golpes, sobre el hombro, eso es lo primero, y lo segundo, eso, puede traer lesiones, a través de, de los, todos los músculos, que van, en el maguito rotador, puede ser, ese, uno de las incidencias, fuertes, en las lesiones de hombro. Sí, sería, por ejemplo, muy bueno, hacer, en estos momentos, un estudio, que mire, cuál es el promedio, del ángulo acromial, en los tenimesistas, colombianos, para establecer, entonces, qué tipo de acromion, se tiene. Sí, se ha visto, por ejemplo, una relación muy fuerte, entre el tipo de acromion, y la bursitis de hombro, porque ese espacio, su acromial, es muy reducido, y además, cuando se inflama, el manguito rotador, ahí empiezan, empiezan los problemas, porque es un compartimento, muy cerrado, con muy poco espacio, y genera el dolor. Sería muy interesante, supongamos, decir, qué tipo de, hay jugadores, por ejemplo, que tienen unos golpes, muy largos, y es un deporte, por ejemplo, en un niño, que uno le ve el tipo, y acromion, por ejemplo, que es un acromion, muy pronunciado, hacia abajo, sería muy interesante, decir, no, un momentico, si usted sigue haciendo, ese tipo de técnicas, vos te vas a lesionar, en hombro, cuando tengas 14 años, por ejemplo, entonces, ahí sería muy importante, verlo desde la prevención, este, por ejemplo, es el acromion, y por ejemplo, el valgo fisiológico, en las mujeres, sería muy interesante, describirlo, hacer una caracterización, de esos deportistas, pero colombianos, es decir, cuánto es el ángulo, del valgo fisiológico, en las mujeres tenimesistas, o en hombres y mujeres, y mirar si hay una correlación, que entre más ángulo se tenga, más posibilidad de lesión, y es un estudio, que se hace con, también con un modelo de regresión, paso o un modelo de regresión logística, y se hace para mirar, si hay significancia, entre esas dos variables, lo mismo se puede hacer, con el acromion, se puede tomar medidas, y se puede mirar, si hay algún tipo de relación, con la prevención de lesiones, y establecer, si hay un grupo, que hay más riesgo o no, como en este caso, tenimesistas, que tengan más índice, de masa corporal, y más porcentaje de graso, se van a lesionar, que los que tienen más, por ejemplo, porcentaje de masa muscular, que es un factor protector. Bueno, Felipe, me dice Diego Rodríguez, el deporte competitivo, aparentemente no es salud, más si no existe una educación, para prevenir en lesiones, cultura, y tampoco hábitos saludables, como concientizar a los jugadores, y sobre todo a los entrenadores, para profundizar, en estos temas, de formación, y fundamentación, e iniciación, ¿cómo le haríamos? Pues, por ejemplo, con lo que ustedes están haciendo, en estos momentos, ¿cierto? esto es fundamental, los medios de comunicación, porque es que, todavía tenemos, entrenadores, que son muy buenos, pero, todo lo han hecho, a base de la experiencia, más no en la academia, y cuando uno, no se, no se, se comparte, o no hay un equilibrio, entre la experiencia, y la academia, empieza a generar errores, pero no con una mala intención, pero, por ejemplo, uno ve, por ejemplo, yo he visto, en campeonatos nacionales, por ejemplo, que nunca hacen multibolas, para un torneo, y llegan al nacional, el día antes de jugar, no sé con qué fin, y le tiran multibolas, a los deportistas, y yo digo, pero, ¿qué están haciendo? O llegan y, ay, vámonos a trotar, y uno dice, pero, ¿qué tiene que ver trotar, una hora seguido, con el tenis de mesa? ¿Por qué están haciendo, un tipo de preparación física, totalmente, mira, que antes, los, los, en el caso de la selección de Antioquia, vaya y le dan tres vueltas, a la unidad deportiva, y yo, cuando yo ya estaba estudiando, yo decía, pero, ¿por qué tres vueltas? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no cuatro? ¿Y por qué estamos trotando? ¿Qué tiene que ver el trote, con el tenis de mesa? ¿Dónde está ahí, trabajando la fuerza explosiva? Y lo único que estamos haciendo, es fortalecimiento, las fibras oxidativas, que son totalmente contrarios, a las fibras que usamos, en el tenis de mesa. Entonces, en realidad, a partir de la experiencia, se pueden lograr cosas buenas, pero la academia debe estar de la mano, porque ya inclusive en China, ya no se están haciendo esos entrenamientos que entrenaban hasta 10 horas diarias, ya están haciendo caso a la ciencia, porque se están viendo esa alteración que hay a nivel de lesiones, por querer decir que entre más se entrena, más se va a lograr. No es así. Nosotros vemos que entrenar de forma más eficaz, se van a lograr mucho más resultados, porque es que si vamos a hablar de que los que más entrenan, y todo eso, en realidad, pues entre nosotros, aunque no entrenamos, de una forma, con una rigurosidad metodológica, pues nosotros vamos y jugamos 10 o 12 horas a la liga seguidos, y así nos puede pasar todo el día, pero la idea no es realizar, pues como ese tipo de acciones. ¿Yo qué veo entonces? Seguir haciendo estas conferencias, que sea de carácter obligatorio para los entrenadores. Hombre, decir, que quede claro en cada departamento que a ese entrenador se le envió la solicitud para que entrara, y que él no quiso entrar, listo, ya es cosa, pero que se le envió la solicitud para formarse, porque de esta forma es que se empieza a concientizar a los entrenadores, para que podamos programar en sí, pues como una especie de talleres científicos y académicos, para que podamos realizar, pues unas intervenciones adecuadas, y no bajo solamente la experiencia, sino meter la academia, que ha sido nuestro talón de Aquiles desde siempre, la falta de academia en el tenis de mesa. Excelente, Felipe. Freddy, por favor, cuéntanos las preguntas que hayan en Facebook. Bueno, primero felicitar a Felipe, muchas gracias, excelente exposición. Cada vez los invitados nos ayudan a corroborar lo que hemos venido diciendo desde nuestro primer webinar, que esto es un trabajo mancomunado con las ciencias interdisciplinarias, que el entrenador no puede ser una rueda suelta, sino que tiene que estar trabajando acorde a las ciencias aplicadas, y tiene que estar actualizando todo su conocimiento, pues para tener mejores resultados, en este caso, pues para evitar lesiones. Entonces Felipe, en esta charla, pues nos ha dado, nos lo ha rectificado, que hay que trabajar en el trabajo de prevenir, y no de empezar a mirar la cura después de que tenemos la lesión. Eso es súper importante. Personalmente, pues tengo una pregunta, que es un tema que es un poco complejo. Cuando yo pude hacer la especialización en Alemania en tenis de mesa, tuvimos un tema que realmente para Latinoamérica, no sé si tú nos puedas aclarar. Bueno, acá en Latinoamérica no está muy claro. En alemán y en inglés he leído varios estudios, pero es un tema que está, pensaré yo, 50-50. Ellos decían, y recalcaban que, por ejemplo, no era tan importante el estiramiento previo a una competencia, en el sentido de que cambiaba el tono muscular, y hacía unos cambios que perjudicaban más para el caso del tenis de mesa. No sé, tú como desde tu parte profesional, nos puedas contar qué nos puedes decir de esto, y si tú cuando jugabas y ya estabas estudiando, aplicabas algo que no fuera así. Claro, es que mira qué tan importante. Por ejemplo, en futbolistas comparo con fútbol, porque el fútbol es donde más estudios se han hecho. Donde uno dice, bueno, estos deportistas saben cuánto se entrenan, saben cuántas horas diarias, saben cuál es el biotipo en que deben de estar, tienen nutrición. Bueno, ¿por qué se lesionan? Porque eso es una pregunta. Bueno, ¿por qué se siguen lesionando ellos que tienen un biotipo ideal y estudiado? Entonces, eso es fabuloso, porque se ha visto que en realidad lo que más lesiona es la capacidad de recuperarse. Si no estás totalmente recuperado y vas a volver a jugar, lo más probable es que puedes sufrir una lesión. Entonces, primero está la recuperación. Tened en cuenta, ¿por qué no lesionamos? Uno, la recuperación. Dos, las variables que yo les dije con la ponencia hoy, que es el IMC y toda esa parte. Sin embargo, ¿qué se ha visto con el estiramiento? El estiramiento, hay varias formas de hacerlo. Hay un estiramiento pasivo, hay un estiramiento balístico. Antes se decía que es que el estiramiento balístico era malo. Y uno decía, bueno, pero ¿por qué malo? Y al yo ponerme a buscar, en realidad es un estiramiento que me va a activar un órgano que nosotros tenemos en el músculo, que es el uso neuromuscular, para nosotros poder realizar una contracción acíclica y rápida. O sea, el estiramiento balístico se debe de hacer antes de entrenar tenis de mesa. El estiramiento pasivo, que es el que hacemos acá arriba y sostenemos durante, en 30 segundos, lo que va a hacer es inhibir ese uso muscular y se va a relajar el músculo, las fibras extrafustales, que es lo que se llama. Cuando esas fibras entran relajadas a un deporte totalmente explosivo, como es el tenis de mesa, es muy probable la lesión. Entonces, el estiramiento pasivo no se debe de hacer antes de entrenar. ¿Cuándo se puede hacer? Se puede hacer después del entrenamiento. Sin embargo, el estiramiento pasivo se hace más que todo por si quieres, coger un patrón nuevo de movimiento. Si quieres que un deportista, por ejemplo, baje la base de sustentación para la posición básica, se puede lograr, por ejemplo, un estiramiento a nivel de los aductores, de un minuto, o inclusive hasta más. Pero no es para prevenir lesiones, sino para cambiar su forma de juego. Por ejemplo, uno. Dos. Veo que muchos entrenadores mandan a trotar. Ah, bueno, vayan y leen tantas vueltas al estadio para así calentar. Sí o no. O sea, sí, porque vas a aumentar el proceso enzimático, donde es un proceso que podemos hablar de eso después del calentamiento. Pero estás calentando fibras oxidativas. ¿Dónde están los piques? ¿Dónde están los desplazamientos? ¿Dónde están las sombras? O sea, trabajo enfocado al tenis de mesa que vas a ir a realizar. En realidad, el trote ayuda a una base, por ejemplo, una base de tener de cardio, por ejemplo. Pero ya muchos lo tienen. No hay que seguir trotando. No se deben de hacer tipos de estudios en una población que, por ejemplo, yo no veo el diagnóstico que le hacen a la prueba de la banda sin fin. Esa banda sin fin va a mirar la capacidad oxidativa. Pero mi pregunta es, ¿se parece al tenis de mesa? Entonces, no estamos haciendo la preparación física adecuada acorde al deporte. Yo he visto, por ejemplo, que dicen, no, es que los deportistas están muy estresados. Entonces, la parte física la van a hacer en natación. Yo digo, por Dios, en natación. Y yo no, y no voy a hablar, pues, de departamentos ni de nada, pero eso no es juzgar, sino que es muy triste. En natación, lo único que vas a hacer es, primero, la parte vestibular se va a ver afectado, porque se ha visto que la parte vestibular en los de natación no es tan bien desarrollada, porque no hay una gravedad. Los receptores articulares no están haciendo ningún tipo de presión. Estás trabajando fibras oxidativas, si estás olvidando las fibras glucolíticas. Entonces, uno dice, ¿con qué fin lo hace? Para relajarse, listo, hágalo de vez en cuando, pero para que ya la preparación física sea en natación, no estoy de acuerdo. Entonces, eso es como la experiencia que yo te puedo decir desde el calentamiento y el estiramiento. Definitivamente, si es pasivo, no es bien visto para empezar a jugar. Listo. Bueno, aquí en Facebook, te saludan muchas personas. Saludos de Carlos Arcilas de Alemania. Felipe es un texto, admiración y respeto. Julio Granados, muchas gracias, Felipe, muy interesante tu exposición. Sergio Tiría González nos escribe, una vez vía, Manuel Otálvaro, el demonio, jugar un nacional en Medellín, jugando domingo, un festival, el lunes, el 11, el martes, el 13, el miércoles, el 15, el jueves, el 18, el viernes, el martes. Acordándome, pues cuando tú eras pequeño, tú eras talento desde las categorías inferiores y también te pasaba esto. Entonces, tú nos puedes contar qué te pasaba por la cabeza, el cansancio, todas las cosas que... Dale, Felipe, cuenta... Sí. Entonces, bueno, la pregunta es cómo crees ese cansancio, que a mí me tocaba. Yo participaba en todas las categorías, en todas las categorías, desde más que todo cuando era infantil, participaba en infantil, juvenil y sub-21 y mayores. Y yo me acuerdo que yo estaba en un campeonato en Tolima. Y en Tolima, en ese mismo campeonato que era el campeonato nacional infantil, juvenil y sub-21. Y fui a jugar mayores. Y de mayores me encontré con Juan Ávila, pero el papá, ¿cierto? Entonces, un señor con esa experiencia, a la hora de ya jugar con uno, él ya me veía que era fatigado, ya sabía que yo estaba en la mente presionado, porque decían, listo, le tenés que ganar a él, o con la esperanza de ver si se ganaba mayores otra vez, y esa presión encima, y Juan Ávila me cogió y me metió una pela horrible. Claro, porque es que él ya sabía, por ejemplo, cómo jugarme, cómo hacer el, tirarme la bola, el desplazarme, me cortaba duro. Él sabía que yo ya estaba fatigado y me ganó superamente fácil. Yo veo, por ejemplo, con, con este, con el demonio, que para mí es, yo nunca he visto un deportista a esa edad, con ese nivel, que ojalá, ojalá no se pierda, pero yo estuve viendo que él ya estaba jugando en mayores contra un defensa, después de haber jugado preinfantil, infantil, juvenil, yo decía, por Dios, este niño, el cuerpo le puede aguantar, pero, donde este niño empiece con unos dolorcitos de hombro, cuando ya tenga 14 o 15 años, se va a ir de cirugía, y una cirugía de hombro, de tendones, es supremamente difícil de recuperar. Hubo un deportista que se llamó José Mira, que era, eh, campeón, de Antioquia, y fue un buen deportista a nivel nacional, él le tocó retirarse por la continua cirugía de hombro, yo no sé si tuvo uno o dos cirugías, le tocó cambiar la técnica, donde era una técnica solo de antebrazo, eh, donde no metía para nada el brazo, y era de mucha muñeca, pero, a la final no se pudo acomodar, y qué triste que eso siga pasando con nuestros deportistas, entre más juegue, más se va a saturar psicológicamente, porque, este niño, cuando ya empiece a los 15 años, ya no va a querer saber nada del tenis de mesa, ya va a estar aburrido, entonces uno dice, bueno, ¿para qué lo vamos a poner en mayores? para fogearlo, listo, pero yo le hago una pregunta, si él está, con una sobrecarga de entrenamiento, y sobrecarga mental, en realidad se va a estar fogeando, o vamos a estar involucionando un problema, entonces yo pienso que es quitar eso, es quitar listo, si es preinfantil, y sabemos que es muy bueno en su categoría, hombre, no lo pongamos en preinfantil, ponerlo a jugar infantil y juvenil, escojamos al menos dos categorías, pero es que cuatro o cinco categorías, y jugando dobles, y jugando equipos, eso en realidad es supremamente nocivo, para que el deportista tenga una prevención de lesiones. Bueno, nos escribe Maxon Jofre, cuando tenemos lesiones relacionadas, con el desgaste de los meniscos de la rodilla, ¿qué podemos hacer? ¿alguna forma de recuperar la rodilla? Uy hermano, vea, ahí ya que lo que pasa, lo que es el cartílago, y los meniscos, son tejidos, el cartílago es avascular, o sea, no es vascularizado, y es, no tiene inervación, los meniscos es fibrocartílago, tienen muy poquita irrigación sanguínea, casi nula, solamente en la parte periférica, entonces, ¿qué se ha visto? Si ya tenés una lesión de meniscos, no te vas a recuperar, lo que se puede hacer es evitar, que la enfermedad, o la patología, siga avanzando, de una forma más pronunciada, entonces, es como ahorrar menisco, por decirlo así, es lo que más puedes hacer, si hay diferentes estudios, de acupuntura, de kinesio taping, pero, en realidad, lo que vos puedes hacer, es, evitar que esa aceleración, del desgaste, de los meniscos, se vea, de una forma pronunciada, sino que ya tenés una lesión, va a ser difícil, la recuperación, y más, si es mujer, por la presión, de ese cóndilo, que está ahí presionando, por ese valgo fisiológico, lo que yo recomiendo, es eso que dicen, como ahorrar menisco, jugar de una manera, no excederse en las jugadas, por ejemplo, lo que hacen, de ir a ahogar, cinco o seis horas, y estar muy atento, en el, en el fortalecimiento, ahí sí, estirar, por ejemplo, es muy importante, para que los músculos, se logren distensionar un poco, y abran, ese compartimento, de la, de los cóndilos, femorales, sobre los, las mesetas tibiales, es muy difícil, pero, como te digo, es como ahorrar menisco. Bueno, una última pregunta, que esta ya es, más, a la actualidad, por el COVID-19, que, como sabes, nos ha afectado a todo mundo, y, y, y en todos los lugares del mundo, entonces, teniendo en cuenta, pues, el COVID-19, que muchos jugadores, están en su casa, algunos hacen una preparación física, pues, con, con el peso de su cuerpo, algunos no pueden hacer ejercicios de mesa, ¿tú, qué les recomendarías, a todos estos deportistas, que realicen, qué clase de ejercicios, que, como lo dijimos antes, le ayuden a prevenir, muchas cosas, antes de volver a la mesa, antes de volver a los entrenamientos, y, como lo decías, que van a haber, algunos entrenadores, que, en su afán de recuperar el tiempo, que es una forma equivocada, pues, van a, van a, a esforzar estos jugadores, y lo que va a pasar, es que las lesiones, se nos van a aumentar, entonces, no sé qué recomendaciones, tú les podría dar, a, a las personas que nos están viendo, a los jugadores, a los entrenadores, pues, para que tengan también esto, y, y lo puedan aplicar. Bueno, mmm, en realidad, pues, hay, hay, hay que tener, pues, como, cuidado con respecto, a, a ese tema. Un momento. Te dejes que tuve un, me repites la última parte, la última parte, porfa. Bueno, ¿qué, qué recomendaciones, eh, de ejercicios, que los jugadores, puedan hacer ahorita, en su casa, para, para, para estar en un fortalecimiento adecuado? Ahí hay un problema, primero, es lo que nos decían, no hay un biotipo definido, entonces, uno recomienda, por ejemplo, eh, los ejercicios de pleometría, son fantásticos, para el tenis de mesa, pero una persona, por ejemplo, con obesidad, y con debilidad del glúteo medio, se va a lesionar muy fácil, con ejercicios de pleometría, entonces, debido a esa dispersión, que hay del biotipo, en tenis de mesa, no se puede decir, bueno, yo les recomiendo, de acuerdo a lo que yo conozco, son estos tipos de ejercicios, pero si es, por ejemplo, los que, eh, han aumentado de peso, primero, bajar de peso, y pueden bajar de peso, no solamente con, es un error, creer que solamente, se puede bajar de peso, con ejercicios oxidativos, también se pueden bajar de peso, con ejercicios explosivos, y glucolíticos, en realidad, todo va mucha parte, en la alimentación, eh, si está un aumento de peso, lo que yo más recomiendo, es entonces, eh, bajar de peso, otro, mirar entonces, cuál es la relación, entre por ejemplo, rotadores internos y externos, de cada articulación, fortalecer a los más débiles, para poder lograr una simetría, entonces, por ejemplo, ya sabemos, fortalecimiento de los rotadores externos, el fortalecimiento del glúteo medio, los ejercicios funcionales, yo los recomiendo más, en este momento, funcionales que hacer, como vos decías, Freddy, con el mismo propio, propio peso del cuerpo, porque así, nos protegemos más, es muy importante, meter sobrecarga adicional, pero, si no estamos guiados, o si no tenemos, una evaluación previa, es mejor hacerlo, con el propio cuerpo, y una forma que sea, eh, que sea, pues como, aguantable, yo no, yo no puedo, en este momento, decir, qué ejercicio específicos, porque primero, tengo que hacer, por ejemplo, una evaluación, pero esas evaluaciones, se pueden hacer virtuales, listo, entonces, si dices, listo, vamos a hacer, tres de diez lagartijas, por ejemplo, y uno dice, bueno, ¿y por qué tres de diez? ¿Por qué no dos de quince? ¿O por qué no tres de siete? En fin, es de acuerdo, a la fuerza, que vos tenés, en estos momentos, eh, ¿qué les recomiendo yo? Entonces, es, eh, mirar en, en internet, más que todo, mirar músculos, eh, débiles, con respecto a los músculos, que están más fortalecidos, de forma natural, y lograr que esa simetría, se haga, entonces, volver otra vez, con el, por ejemplo, con el, con el, con los rotadores de hombro, o por ejemplo, en la abducción de cadera, los adductores, o sea, los que cierran la cadera, tienen más fuerzas, que los abductores, entonces, ¿qué se debe decir aquí? Hay que fortalecer los abductores, en, por ejemplo, un abductor de cadera, el principal, es el glúteo medio, y el glúteo medio, entonces, ¿cómo se fortalece? O sea, ustedes mismos, porque ahora no se tiene una base científica, que ojalá todo esto empiece a cambiar, con lo que estamos haciendo, ustedes ponen en, en, en internet, eh, ejercicios para el glúteo medio, pero, como te digo, va a ser un riesgo de lesión, porque no, hay una evaluación previa, para decir, cuál es el ejercicio óptimo, para vos, entonces, yo digo, listo, si vos sos delgado, y tenés buena masa muscular, haga ejercicios de pliometría, pero hay diferentes tipos, de ejercicios de pliometría, ¿cuál es el tipo que le recomienda más a usted? A uno que, pliometría nivel 1, que puede que no le haga ni cosquillas, a un pliometría nivel 3, que puede que lo lesione, entonces, como te digo, ahora es muy difícil, porque no se tiene, una predisposición, y una evaluación previa. Bueno, acá por Facebook, ya no tenemos más preguntas, agradecerte, Felipe, no sé de los compañeros allá, creo que ya salieron más preguntas en Zoom. Sí, tengo algunas preguntas, en cuanto a estatura, ¿cuáles serían las incidencias, en el aspecto biomecánico, por las diferencias, de los ángulos, de los golpes, por la implicancia, de los tipos de palanca? Esa no puede, bueno, dale, dale, Felipe. Sí, eso sería, pues ya otro, otro tipo de estudio, aquí en lo que yo mostré hoy, estaba viendo, es que si se tiene más talla, la idea, es que se tenga más porcentaje, de masa muscular, que no haya mucha, una talla bajita, y mucho peso, porque hemos visto, que una talla bajita, y mucho peso, va a producir, un factor de riesgo, para las lesiones, obviamente, entre más palanca, se tenga, más fuerza hay que hacer, pero también, hay que mirar entonces, la ventaja mecánica, que ya aquí, yo creo que, pues desde Marco, nos puede, como ayudar más, en esta, en esta pregunta, pero, en sí, en lo que yo he visto, hasta el momento, en relación a la talla, es importante, mantener, una buena, un buen monitoreo, con respecto al peso, de ese deportista, si es muy alto, si es muy bajito, el peso, se debe estar mirando, para que no sea, un factor de riesgo, para la lesión, Dale Marco, si, no, para completar, Felipe, de punto de vista mecánico, por supuesto, el que tenga mayor envergadura, tiene ventaja mecánica, si tiene un golpe, en una palanca, de tercer grado, que quiere decir eso, una palanca de velocidad, como la tienen los chinos, incluso cuando, tú ves la, todo, el biotipo, de, facendón y los chinos, la mayoría de esos, parecen a jugadores de voleibol, con una estatura menor, los miembros superiores, son muy amplios, incluso, el tronco, es más corto, que el tren inferior, por eso también, se moviliza más rápido, esa es una de las características, que habría que buscar, en un tenista de mesa, que tenga esa técnica, cuando vamos a la técnica, que tenemos en Latinoamérica, en especial, la colombiana, lamentablemente, pasan de la palanca, de tercer grado, a una palanca, seguida, de segundo grado, ok, es decir, que hay, más resistencia, hay una ventaja, a la fuerza, pero no a la velocidad, y al final, lo que tú le, transmites, a la pelota, no es fuerza, sino es aceleración, entonces, ahí hay que buscar, de mejorar la mecánica, y aquí viene una pregunta, a Felipe, si tú has tenido, algún estudio, o has hecho algún estudio, de la incidencia, del fordantospin, en el supraespinoso, porque hemos tenido, muchas lesiones, por pinzamiento acromial. Liz, sí, vi un estudio, en la revista, de la ITTF, pero muy, muy viejo, o sea, estamos hablando, 2002, creo, lo puede, buscar, el, el problema, con, con esto, es que volvemos, a la parte, morfológica, de la acromia, dependiendo, de la morfología, de la acromia, sería muy bueno, estar vigilando, los golpes, de los deportistas, entonces, por ejemplo, se ha visto, que los deportistas, en ese estudio, que hicieron, que tenían, un golpe, más largo, tenían, más, más riesgo, a lesión, en el pinzamiento, de hombro, pero, se había visto, también, que había, una debilidad, en el bíceps, brachial, entonces, hubo una relación, directa, entonces, posiblemente, un fortalecimiento, del bíceps brachial, me puede disminuir, un poco, la incidencia, padecer, un pinzamiento, subacromial, bueno, Felipe, ¿cómo debiera ser, la entrada, el calor, prepartido, es recomendable, entrar en calor, con una banda elástica, gracias, saludos, de Jujuy, Argentina, de parte, del doctor Gámez, sí, supremamente, importante, con el terabán, se pueden hacer, los golpes, de tenis, de mesa, sabemos, que uno amarra, un extremo, y con el otro, extremo, hace los golpes, y ahí, estás entrando, en calor, para poder, hacer una, un buen rendimiento, en el tenis de mesa, lo mismo, los piques, y los desplazamientos, los saltos, todo que esté, enfocado, hacia el tenis de mesa, es mejor, una entrada, en calor, para poder realizar, un proceso, enzimático adecuado, porque a medida, que aumentamos la temperatura, se van aumentando, la velocidad, de los procesos, enzimáticos, que son fundamentales, para un mejor desempeño, en la mesa, pero, hay que tener en cuenta, que esos deben, de ser diferentes, a prevenir lesiones, eso es para entrar, en calor, para un óptimo desempeño, pero, para prevenir lesiones, ya tiene que, uno mirar, es, cómo está el fortalecimiento, o la base, de ese deportista, mirar, cómo están, por ejemplo, su fortalecimiento, de hombros, sus rotadores externos, cómo está su glúteo medio, cómo está su zona lombar, a través de diferentes test, que se pueden, ver fácilmente, y, a partir de ahí, formar un plan, después de entrenamiento, o en etapas, donde, estamos, realizando sobrecargas, de entrenamiento, ahí se deben realizar, los planes de prevención, que también pueden ser acompañados, con el terabón, y todo eso, pero, para entrar, en sí, a competir, a, a, en el tenis de mesa, sí, es de mucho beneficio, hacer con bandas elásticas, hacer sombras, hacer ejercicios explosivos, no es tan conveniente, salir a trotar, con un ejercicio, que es de baja intensidad, y de mucha duración, salir a trotar, para, entrar a hacer, un deporte, que es de mucha explosividad, como el tenis de mesa. Bueno, por parte de, Broguer Table Tennis Club, Felipe, ¿crees que es recomendable, el uso de raquetas, más pequeñas y livianas, para los niños, que se inician? Bueno, eso es, una muy buena pregunta, eh, mira, la raqueta, en realidad, más que el tipo de raqueta, es observar la técnica, del niño, el niño, sí puede, eh, con el peso de la raqueta, el problema es, con el volumen, mire, cuando se pasó, por ejemplo, a la bola plástica, la bola plástica, comparado con la bola antigua, pues, que era de celulosa, miramos que la diferencia, era, muy, poca, y cuando hubo ese cambio, se empezaron a lesionar, porque obviamente, estamos hablando de unos miligramos, llegamos más de pronto, en la bola plástica, pero, al sumarlo por volumen, por golpes y repeticiones, eso suma una cantidad de pesos, cuando nosotros lo trabajamos en, en multibolas, entonces, es saber, que el niño puede, con ese, con ese peso, o sea, se puede acostumbrar con su raqueta, para no provocar después, por ejemplo, que pase a juvenil, se requiere de un reaprendizaje, a otro tipo de raquetas, entonces, se puede, con el tipo de raquetas, que se tiene en el momento, el problema, es que, es el volumen, que se está haciendo, por ejemplo, si una raqueta, pues, pesa, que Manuel ahorita, me puede decir el dato, cuánto pesa en promedio, pero, el problema es, cuántas veces voy a levantar ese peso, voy a hacer 5 mil, golpes, que hago en el multibolas, ahí va a ser un factor de riesgo, a que si hago mil, no tanto el, el, el peso, sino el volumen total, de las repeticiones. Bueno, sí, yo quería complementar esto, que, que, que le preguntaron Felipe, bueno, yo tengo una recomendación, y es supremamente clara, de hecho, lo he hablado en webinar anteriores, es que, si hay que bajar el peso, precisamente, por el volumen, al tener nosotros, una raqueta, para un niño menor, de 7 años, ya un niño, por encima de los 7 años, puede tratar de utilizar, una raqueta normal, pero de pesos, livianos, yo que estoy recomendando ahora, de acuerdo a las tendencias, y a las, y a las consultas, y a todo, que me ha tocado leer, todo este tiempo, yo recomiendo, son raquetas, que tengan compuesto, como Arilate, como Cylon, como Basalto, como Fibra de Vidrio, como CNF, que fue el último que salió, y algunos otros, y pesos, y que esas mismas maderas, se puedan modificar, o customizar, para el niño, es decir, llevarlas a pesos, de 65, o máximo 70 gramos, el promedio, de una raqueta, de un adulto, va, para un adulto, de competencia, entre 85, y 93 gramos, normalmente, que son 20 gramos, y eso para un niño, es un peso, supremamente alto, solamente hablando, de la madera, y en el caso, de los cauchos, tenemos un promedio, desde los 45 gramos, hasta los 58 gramos, ¿sí? Con los cauchos máximos, pero si lo colocamos, con espumas, mucho más bajas, 1.5, 1.2, 1.8, nos va a bajar, esos pesos, a 48, 38, inclusive, hasta 36, ¿qué recomendación, si tengo clara? Que el caucho de Forhan, se procure ser duro, ¿por qué caucho duro? De espuma dura, y de superficie flexible, porque los niños, con esto, verdaderamente, van a desarrollar, lo que llamamos, el feeling, y el sentir la bola, al nosotros ir, pasando el tiempo, debemos cambiar, lo mínimo, el material, que él está utilizando, entonces, si tenemos, por ejemplo, una madera de Arilate, con el tiempo, el niño, que siga usando su Arilate, y si va a cambiar, de categoría, utilizamos una madera, lo más parecida, a la con la que él, comenzó con ese Arilate, y que lleve su proceso, posiblemente, a la competencia, con ese mismo material, y si hay una variación, en la especialización, se realice, pero condicionando, a que debe ser, una raqueta, que tenga ciertas similitudes, a la inicial, ¿por qué? Porque no podemos perder, el proceso de, kinética, y de asimilación, de esa madera, porque la madera, tú puedes cambiar, todos los cauchos, que tú quieras, pero cambiar la madera, es más crítico, en el punto, que la madera, te va a generar, las sensaciones, en tus dedos, en tus manos, de cómo se percibe, la bola, en diferentes lugares, de la raqueta, ¿sí? Y en el caso, de los cauchos, tú puedes comenzar, con cauchos, supremamente, un ejemplo, un 729, un 729 duro, de forehand, y uno más blando, de backhand, pero son cauchos, supremamente baratos, pero duros, y el niño, tú le vas subiendo, su grosor, en la espuma, pero va a tener, la misma superficie, siempre, entonces, el niño, va a ir desarrollando, su golpe, cuando ya, agote, todo este, todo este bagaje, toda esta fase, de la 729, lo pasamos, a un caucho, mucho más complejo, mucho más especializado, pero trabajando, con la misma madera, esto va a efectuar, que tanto las palancas, se automaticen, el niño, pueda tener, un desarrollo uniforme, y así, no vamos a tener, variaciones, en su mecánica, a futuro, para que no tenga, que acostumbrarse, a un nuevo modo de juego, y el problema, radica, en lo que dijo, hoy Felipe, que es la mecánica, que golpe, le estoy enseñando yo, como fundamento, a un niño que inicie, mientras lo que se vaya, a lo más natural, yo voy a, alargarle, el objeto, de vida, evitar las lesiones, en niños, a los 14, 15 años, muchos de los niños, se lesionan, por la enseñanza básica, que se dan, los fundamentos, están mal dirigidos, a la mecánica natural, del ser humano, y cuando tú, interrumpes, lo natural, sucede lo que está sucediendo, actual, llega el COVID-19, así de simple, y entonces, se van a lesionar, al final. Bueno Felipe, tenemos una pregunta, de Rafael Armendariz, saludos, según lo que mencionas tú, entonces, sería difícil, tener un Balner, un Perso, un Kenta, un Harimoto, y otros que han tenido, buenos resultados, a los 14 años. Lo que pasa es que, eso ya, eso es una, una pregunta, que ya trasciende, desde lo social, cierto, vemos aquí, campeones nacionales, que, tienen que, primero pedir permiso, en el trabajo, segundo, tener un trabajo, que hagan un sustento, para el poder sostener, a su familia, porque digamos, que por ingresos, del tenis de mesa, no van a poder subsistir, tienen que estar, pendientes, de su alimentación, por cuenta propia, la parte física, muchas veces, por cuenta propia, mientras que, en estos otros países, se cuenta obviamente, pues con unas facilidades, económicas, mucho mayores, y además, se cuenta con un equipo, interdisciplinario, donde, está apoyado, el nutricionista, el fisioterapeuta, el psicólogo, deportivo, que muchas veces, también es dejado, por fuera, y tan importante, entonces, en el momento, Colombia, está trazado, muchos, pero muchos años, me atrevo a decir, 20, 30 años, en comparación, por ejemplo, al continente asiático, porque es que, en realidad, desde el principio, los niños, son tomados, muy en serio, en el alto rendimiento, en otros países, aquí, en Colombia, todavía, se dificulta, todo ese proceso, todo ese proceso, la educación de los padres, hasta qué punto, el papá dice, yo quiero que mi hijo, sea un tenimesista, y si él quiere eso, bueno, no importa, pero aquí, la mayoría, quiero que sea un doctor, quiero que sea un abogado, si le va mal en el colegio, entonces, y ellos también tienen razón, porque saben que el tenis de mesa, no van a vivir, entonces, hay un componente ahí, también, social, que, no solo eso, sino que también, la parte, como estamos viendo, académica y científica, tampoco está involucrada, como te digo, el talón de Aquiles, del tenis de mesa, es la falta de estudios académicos, y científicos, y la aplicación de eso, yo veo una cantidad de, de, de educadores físicos, que saben de, de, de planeación del ejercicio físico, y van a mostrar los planes, y uno no los ve, dónde están los planes, dónde está la planificación, dónde está su mes de ciclo, por qué estás poniendo este pelado a hacer esto, por qué estás haciendo 15 saltos, de dónde sacaste ese número 15, en fin, y además del componente social, son múltiples factores, que en tenis de mesa, se va a demorar mucho, a dar, por ejemplo, un calderano en Brasil, que vemos que calderano, por ejemplo, fue un proceso, que se realizó, desde muy pequeño, donde lo sacaron, desde muy pequeño, también a competir, y a jugar en otros clubes, que es lo que tenemos que hacer, tenemos que facilitar, a que los niños, se vayan del país, para que ya después, si vuelven, generemos entonces, esa conciencia disciplinaria, de entrenar, esa conciencia, de cómo se entrena, de cómo se compite, que foguea a las otras personas, porque si una persona, así sea en el otro país, aumenta de nivel, va a ser de inspiración, para los otros deportistas, llegar a donde está él, pero si nosotros vemos, que todos nuestros deportistas, terminan retirados, terminan dedicados al trabajo, pues entonces, los niños, ¿qué van a hacer? ¿Qué ejemplo van a seguir? ¿Cierto? Felipe, tengo una última pregunta, con la que vamos a cerrar, el día de hoy, igualmente, esto, esto es una cuestión, de procesos, y creo que en Colombia, lo que nos falta es eso, y trabajos multidisciplinarios, ¿qué es lo más importante? ¿entrenar la zona del cuerpo media, o la parte inferior? Bueno, eso, depende también del biotipo, supongamos, es muy importante, que la parte media, del cuerpo, y la zona inferior, sobre todo el glúteo medio, hace parte de la musculatura core, entonces, yo diría que los dos, porque, vemos que, la hipertrofia, de los, la hipertrofia muscular, del miembro inferior, de los otros países, de los deportistas, de alto rendimiento, es muy marcada, y eso se puede ver, pues inclusive, sin pasar una cinta métrica, pero el tronco, también es muy importante, para las torsiones, es muy importante, para esos, esos puntos, de reacción, y explosividad, que dan, por ejemplo, hacia el cuerpo, ya vemos que una bola, que va hacia el cuerpo, ya no nos, ya no da tiempo, de desplazarse, en mi época, el mejor tenimesista, era el que le daba, derecha por toda la mesa, ya no, ya ahora, el tenis de mesa, ha cambiado de una forma, abismal, y es, ya inclusive, los giros de tronco, están, de tanta velocidad, que se maneja, están reemplazando, los desplazamientos cortos, entonces, yo digo que los dos, tanto, la musculatura core, toda abdominal, como la musculatura, core, que hace parte, de los miembros inferiores, porque glúteo medio, también hace parte, de la musculatura core, pero también los músculos, por ejemplo, el miembro inferior, con las sentadillas, y los saltos, yo diría los dos, los dos se deben de trabajar, hay diferentes tipos, de evaluación, para saber, cómo está su musculatura core, todo eso está en el colegio, terapéutico, americano, de terapia, todo eso está publicado, donde vos puedes ver, los diferentes, pruebas, físicas, que se le hace al deportista, para saber, dónde está la falencia, si en la extremidad, inferior, superior, o en la musculatura core. Perfecto, Felipe, queremos agradecerte muchísimo, por tu asistencia, el día de hoy, pues teníamos, una última pregunta, sí señor, espéreme un segundo, ya la, seguro se me alcanzó a pasar, ya va, ya va, ya va, Mientras tanto, yo complemento, eso que decía, Felipe, nosotros tenemos que saber, que el core, es el interfaz, entre los miembros inferiores, y miembros superiores, entonces, todo lo que nosotros generamos, a nivel de una cadena cerrada, que es la que se utiliza mayormente, en el tenis de mesa, porque tenemos los dos miembros, del apoyo, que es lo ideal, para dar un golpe, con buena aceleración, el, mientras ese core, esté más fuerte, y más desarrollado, es más rápida, la respuesta, muscular, de abajo hacia arriba, y por supuesto, la transferencia, de cantidad de movimiento, lineal y angular, y por eso, la importancia, de tener un desarrollo, del core, adecuado, no solamente, para protección, de todo el grupo muscular, sino también, para la transferencia, de energía. Inclusive, es muy importante, mirar lo que dice Marcos, que la mayoría, del tiempo, en los miembros inferiores, estamos trabajando, con cadena cinética cerrada, entonces, cuando he visto, muchas veces, que hacen preparación física, en los gimnasios, son trabajando, pura cadena cinética abierta, donde yo digo, en realidad, no estamos enfocando, lo que estamos entrenando, lo que estamos entrenando, a nivel físico, al tenis de mesa, por ejemplo, la natación, los trotes largos, durante horas y horas, y por ejemplo, en el gimnasio, trabajando cadenas cinética abiertas, en realidad, es totalmente contrario, a lo que se está llegando, a la mesa, y eso, en realidad, de mejorar, puede llegar a perjudicar, por otra cosa, también quería hablar, pues, con Manuel, que interesante, hacer un estudio, de una relación, entre el peso de la raqueta, y el porcentaje de lesión, y es un estudio, facilísimo de hacer, simplemente, con una pesa, se pesa, se toman las características, de la raqueta, y eso, se puede mirar, si hay una relación, entre la lesión, y el tipo de raqueta, que se esté usando, facilísimo, ese estudio de hacer. Y de hecho, de hecho, los estudios, la mayoría, digamos, los pesos, yo tengo ya, una estadística, de los pesos preferidos, de los jugadores, tan desde profesionales, pasando por defensas, pasando por cada una, de las fases, lo más común, que es, pues la predominancia, es la iniciativa, y contra iniciativa, en ataque, de los jugadores, los pesos radican, entre 195 gramos, hasta 230 gramos, o sea, una raqueta, 230 gramos, a 5, a 5 gravedades, es más de un kilo, es casi un kilo, muy cercano, al kilo de peso, entonces, nosotros tenemos, que calcular, que está sosteniendo, una raqueta, de 200 gramos, pero multiplica, el sobreesfuerzo, sobre el acromion, sobre el deltoides, sobre también, el manguito rotador, e inclusive, el codo, para protegerse, de una epicondinitis, con un kilo, en velocidad, sobre todo, por la velocidad tangencial, que hay que generar, respecto, sobre todo, al forehand tossping, que de pronto, es el golpe, que más incidencia, tiene en el juego, y en el caso, del batkan, pues que es un, al ser de una, a iniciarse, desde el punto, de cadena cerrada, hacia el punto abierto, él va, con un giro de cadera, también, en el caso, de los europeos, versus los asiáticos, por eso, las cadenas, europeas, son, más incidentes, hacia el hombro, en cambio, en las, cadenas, que se utilizan, en Asia, son más incidentes, al tren inferior, y al tren, y a la parte media, del cuerpo, ¿sí? Tú arrancas, un golpe, tú eres un chino, haciendo un golpe, y arranca el golpe, desde el piso, mientras que el europeo no, el europeo trabaja mucho más, con hombro, antebrazo, y muñeca, limitando el movimiento de cadera. Qué bueno hacer ese estudio en Colombia, ¿no? Acá, la incidencia, mucho es el golpe europeo, la verdad, es ética, y hacerlo, pero a lo que me refiero, la relación del peso, de la raqueta, con respecto, a las lesiones. Sí, y es, y se ve, que es uno de los, de los factores desencadenantes, de lesiones, puesto que muchos, la mayoría de jugadores, lo que se ha encontrado, es que la mayoría de jugadores, no utilizan la raqueta correcta, ¿sí? ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por, de pronto, coger lo que está de moda, lo que es más caro, pero no creo que en realidad, te conviene, y lo que se adapta realmente, a tu esquema de juego, y lo que tú le podrías sacar, más provecho. A veces, el caucho más rápido, como llaman todo el mundo acá, o la raqueta más rápida, como todo el mundo llama acá, que son términos, no técnicos, no es lo mejor para tu juego, ¿sí? A veces tú necesitarías, es una cosa que sea más generadora de efecto, pero que sí me pudiera generar un juego más directo, y mucho más organizado, y obviamente, previniendo también lesiones, y ver también, las características biomecánicas, y morfológicas que tenga el jugador. Ahí una última pregunta, ya que tú fuiste víctima, de la sobrecarga física y mental, siendo infantil, que competías con mayores, ganabas, bueno, jugabas con mucha frecuencia, ¿qué talento? Hay gente que lo usa esto, para que lo utilicen como excusa, para la competencia internacional, ¿tú qué pensarías desde ese punto? Y creo que es poco parecido, al caso de Emanuel Otálvaro, que es de pronto el jugador más emblemático, en este momento, también ha pasado con otros, como Daniel Huete, que también es de Bogotá, que eran jugadores que, desde muy pequeños, los pusieron a jugar con mayores, o si lo que deberían hacer, era dejar de, si tienen una ventaja, respecto a las categorías inferiores, subir de categoría, y jugar con categorías más altas, evitando de pronto un mayor desgaste. Pues mira, siempre va a ser mejor, y sobre todo esto lo pasa, con los entrenamientos, desde hace mucho tiempo, que piensan que más, es más, y muchas veces en esto, menos es más, o sea, eso es lo que yo quiero dejar claro, algo bien hecho, va a generar más eficacia, y mejores resultados, que algo que simplemente, que porque trabajemos más, o juguemos más, entonces vamos a tener mejores resultados. En definitiva, con estos muchachos, es un error, ponerlos a competir, en absolutamente, en todas las categorías, no, primero se van a frustrar, porque por ejemplo, niños como Emanuel, yo he visto, que sale llorando, porque perdió un partido en mayores, entonces, y fuera eso, de haber competido, y toda la carga psicológica, detrás, eso es, un deportista como Emanuel, no debería estar jugando, un nacional pre infantil, para clasificar a un suramericano, él debería clasificar, de una de la mayoría, de los países, escogen, a los tenimesistas, y su selección a ojo, a según cómo está en su club, según cómo está entrenando, y según sus resultados, pero, yo lo que opino, es que no debemos de ser, en la parte, protocolario, de que debe competir, en todas las categorías, para ver si clasifican todas, en realidad no, yo pienso que se debe dar prioridad, por ejemplo, el entrenamiento, Emanuel, lo he visto que entrena, con los menores, y en muchas ocasiones, sigue después entrenando, con los mayores, gravísimo, ¿por qué? Porque ya vimos, que entre más horas se entrene, en un día, aumenta el riesgo de lesiones, deben de elegir, o se entrena con los mayores, o se entrena con los menores, y yo estoy seguro, que dicen, no, pues que todavía está muy pequeño, pero él debería estar entrenando, por ejemplo, con los juveniles, con los mayores, no con los pre infantiles, pero, a lo que digo, es que entonces, si no va al entrenamiento, con pre infantil, entonces le ponemos una falta, porque no va al entrenamiento, pre infantil, no, en absoluto, se debe de dar prioridad, y mirar, hacer excepción, con estos casos, que son excepcionales, de hecho, últimamente, pues he estado observando, los procesos, sobre todo de Japón, y algunos en China, y Freddy, ahorita, le voy a dar la palabra, para que me complemente, y es que, por ejemplo, jugadores como Sora Matsushima, que tiene 12 años, jugadores como Harimoto, a los 11 años, jugadores, de estas edades, están trabajando, es con jugadores mayores, ya dejaron de entrenar, con jugadores de su edad, puesto que su nivel, es sobresaliente, en sus categorías, y precisamente, ya por eso, se enfocan, hacia el profesionalismo, sabiendo de que, tienen unas habilidades, más, o sea, por encima de lo normal, y ahí es donde, debíamos considerar, que un jugador, como Emanuel, o como, jugadores sobresalientes, debieran es entrenar, y competir, con jugadores, de categorías mayores, así tengan una edad temprana, eso, eso sería, algo importante, Freddy, complementa, por favor, en cuanto, sí, por ejemplo, digamos, en la escuela, en la que tuve la posibilidad, de viajar en noviembre, encontraba al campeón nacional, de la categoría, sub once, y sub diez, y ellos entrenaban, era con el grupo, de primer nivel, y no estaban, preocupados, por estar en, las categorías inferiores, pues porque, es la proyección, es su trabajo, o sea, todos sabemos que, ser campeón nacional de China, es una gran proyección, ya que, esto, es un camino, y ellos lo tienen entendido, como decía Felipe, esto es cultural, o sea, realmente, la edad, de entrenamiento, de un jugador chino, a los diez años, ya lleva cinco años, entrenando, no, no es lo mismo que Latinoamérica, son cosas muy diferentes, y realmente, pues, no tendríamos el punto de comparación en eso, y sí, o sea, realmente, ya hay que mirar la proyección, de los procesos serios, con un objetivo claro, para que todas estas cosas funcionen, realmente, estos son pasos que, nosotros queremos que la gente, que nos acompaña, en estos webinar, le quede la semilla, y lo vaya tratando de transformar, desde su campo, desde donde puede, desde su club, mirar todas estas cosas, y de a poco, vamos a ir mejorando, recibiste muchas, muchas felicitaciones por Facebook, no las voy a leer todas, pero, se conectó Juan Ávila, y creo que escuchó lo que tú hiciste, y pues muchos amigos de tu época, te felicitan por la excelente exposición, creo que, bueno, hoy nos alargamos un poco más, un tema excelente, ya nos queda simplemente, invitar a todas las personas, que nos siguen, y que han visto, pues que, este trabajo que estamos realizando, es innovador, y que lo aportamos, desde el corazón, y desde el conocimiento científico, para que progresemos, y que el tenis de mesa, cada vez tenga una importancia más, en nuestro país, y en toda Latinoamérica, queremos invitarlos, muy cordialmente, el viernes tenemos otra, otra conferencia, que va relacionada, con lo que Felipe, nos está hablando hoy, ya Manuel al final, les contará, también contarles, que, como han visto, en nuestras redes sociales, hemos publicado, nuestro primer curso, que tendrá, mucha innovación, estoy seguro, que las personas, que lo realicen, se irán muy contentas, porque verán, el tenis de mesa, con un enfoque científico, lo oculto, lo que nadie nos explica, lo van a encontrar, en este curso, y pues la verdad, estamos contentos, por esto, también, gracias a Dios, y a todas estas iniciativas, muchos más profesionales, se nos están uniendo, quieren aportar, al proyecto, que estamos haciendo, y eso es motivante, para nosotros, para esta experiencia, y también, el pasado lunes, tuve la reunión, con un, director de escuela, de una escuela, de educación física, de una universidad, debidamente acreditada, la cual está, interesada, en realizar, un diplomado, de tenis de mesa, que sería, pionero, en Colombia, no sé si en Latinoamérica, habrá existido alguno, desde que tengo conocimiento, no, pero pues, queremos que cada vez, los entrenadores, estén más capacitados, que en caso de Colombia, que la ley del deporte, está cambiando, y ahora, pues el entrenador, tiene que tener, un poco más de requisitos, y, y capacitarse, sea una oportunidad, con los cursos, que estamos iniciando, van a ser varios niveles, y la idea, es que las personas, que tomen estos cursos, tendrán prioridad, para este diplomado, porque, pues la verdad, como, como les digo, ya será, con una universidad, debidamente acreditada, ya van a tener un valor, un poco más fuerte, en su valoración, de hojas de vida, y pues ahí, también en ese diplomado, esperamos contar con Felipe, que nos esté, ayudando, y pues, ayudando a construir, el conocimiento, a todos los entrenadores, que, la constante, es, querer aprender, cosas nuevas, querer entender, que el tenis de mesa, no es solo llegar a la mesa, sino que simplemente, tenemos que tener la mente abierta, mirar otros deportes, escuchar otros entrenadores, hablar con el psicólogo, con el fisioterapeuta, y esto, realmente, en un futuro, va a ser, lo que nos va a ayudar a cambiar, y, de mi parte, me siento muy orgulloso, de haber iniciado esta idea, con un webinar, y, ahora, esto está creciendo tanto, que ya, vamos a tener webinar, miércoles, viernes, hay mucha gente, que nos manda muchas preguntas, por, nuestras diferentes redes sociales, y, vemos que, que estamos ayudando, a transformar de alguna manera, entonces, yo, te agradezco nuevamente, Felipe, muchísimas gracias, esperamos que no sea, la última vez, sino que sean muchas más, que nos acompañes, que te unas, a nuestro equipo, y, como también lo hemos hablado, pues, que podamos, también hacer cápsulas, de, de tu tema, en mi canal de YouTube, para que más gente, lo pueda ver, entonces, compañeros, los dejo para que, terminemos este webinar. Pide la palabra, Vivian, Vivian, eh, abre tu, micrófono, para que puedas, puedan escucharte. Ya, eh, buenas tardes, yo quisiera, hacerle un agradecimiento especial, por la invitación a Felipe, eh, lo conozco hace, bastantes años, eh, me parece que, son aportes importantes, a nivel investigativo, en nuestro deporte, eh, quiero mencionar, que, básicamente, la solución, a nuestros problemas, como tú bien dices, está, en investigar, y para eso, es indispensable, fijarse mucho, en el contexto, ¿no? Eh, tú bien nos has mencionado, que, muchas de las comparaciones, que hay, están en mandarín, a mí me parecería, muy interesante, eh, tener el acceso, de poder comprender, porque, digamos que, si uno quiere fijarse, en una situación de esas, primero tiene que comparar, las potencias, pero también tiene que fijarse, en el contexto de uno, ¿sí? Eh, yo considero, que, todos los aportes, que estás haciendo, ayudan a contribuir, al entrenamiento, y a la forma, en que se está viendo, nuestro deporte, porque, básicamente, esta problemática, lo que ha hecho, es una unión, entonces, pues, quisiera darte, muchas gracias, por todo, y pues, que sigas, eh, aportándonos, de manera investigativa, y también, pues, dejando esa semilla, para que no solo tú, sino muchos, quieran hacer lo mismo, gracias. Muchas gracias, Dígan, muchas gracias, es decir, la invitación, es a que todos, eh, sigamos, este camino, es verdad, eh, Dígan lo que dice, cada uno, no somos muchos, los que jugamos este deporte, y tenemos conocimiento, en las diferentes áreas, eh, no solo hablar, desde la investigación, cuantitativa, también hablar, desde la investigación, cualitativa, eh, comparte, pues, desde los psicólogos, sociólogos, o sea, hay mucho por hacer, y sería muy interesante, eh, empezar a escribir, empezar nosotros mismos, a formar grupos de investigación, pues, hay mucho por hacer, yo en verdad, soy muy agradecido, me siento, eh, pues, honrado por esta invitación, de verdad, muchas gracias, eh, seguramente, estaré aquí de nuevo, pues, con, con otros temas, y cualquier inquietud que tengan, por medio de Freddy, o por medio de Manuel, o de Marco, ya saben que me pueden contactar. Ajá, para entonces, bueno, ya de pedirnos, y dejarles la palabra a Manuel, que va a ser toda la invitación, de nuestros próximos encuentros, eh, agradecerle al señor, Jesucristo, por darnos estos espacios, que no han conectado, no solamente de los científicos, sino de la pasión que él tenía de mesa, eh, estamos haciendo procesos de enseñanza, aprendizaje de enseñanza, cada contacto nos ayuda, a elevar nuestros niveles de conocimiento, eh, llegar al momento que se puedan aplicar, y algunos se pueden aplicar en el confinamiento, y eso es lo más importante, no nos podemos limitar, porque no tenemos las áreas comunes, sino tenemos que, eh, hacer la metamorfosis, a saber que esto, lo que nos está ayudando, es a cambiar la forma de ver, el entrenamiento, y sobre todo el tenis de mesa, que se cambiará para el futuro, no vamos a salir a una misma realidad, no va a ser normal, no hay una nueva normalidad, hay un cambio total, y aprender que se debe hacer desde el saber al hacer, no al revés, no necesito tener mucha tecnología para hacer las cosas, sino tengo que saber cómo hacer, y eso es lo importante de aquí. lo dejo entonces con Manuel, de mi parte, bendiciones a todos, y gracias siempre por acompañarnos, Felipe, felicitaciones, estaremos en contacto para hacer algunas invitaciones por junta, y por supuesto, gracias por aceptar la invitación, y estamos abiertos para los próximos, eh, días, poder contar contigo también, y, y por supuesto, gracias a cada uno del equipo, que siempre estamos aquí tratando de, como amigos, traer conocimiento para todos. Bueno, Felipe, quiero agradecerte por la asistencia el día de hoy, eh, nos conocemos hace muchísimos años, como, como competencia, y también como compañeros varias veces, eh, creo que, que hoy ha sido algo muy, que la asistencia ha sido buena, y que hay muchas personas que están apoyando nuestra iniciativa, y gracias a ti por también, por confiar en nosotros, y en este, en este proyecto que estamos comenzando todavía, porque yo lo considero que hasta aún estamos comenzando. Eh, tenemos otros temas, voy a compartir pantalla, y les voy a mostrar los temas que se vienen esta semana, y tenemos el día viernes, a la doctora Olivia González Cordero, en la función estabilizadora del hombro, en el tenis de mesa. Este es un tema súper interesante, porque se relaciona con lo que hoy nos mostró Felipe, y también con los temas que han mostrado otros expertos, como Luis Padrón, y es algo que es complementario a todo lo que hemos ido desarrollando, como temática, para que los entrenadores, jugadores, dirigentes, y absolutamente todos los que estamos implicados en el tenis de mesa, podamos concientizarnos de esto, porque el cuidar a los jugadores es lo primero, que necesitamos tener deportistas que no jueguen uno o dos torneos en el mundo, sino que duren muchísimos años rindiendo. Y tenemos a partir del día 24 de julio hasta el 2 de agosto, dos fines de semana, tenemos nuestro curso básico de nivel 1, porque vamos a tener cuatro niveles en el momento, de tenis de mesa, con un quinto que va a ser un seminario. Ya Freddy lo dijo hace un rato, que estamos terminando trámites de un diplomado para el año entrante, y se van a tener en cuenta todo lo que se vea en estos cursos. Son temáticas que son actuales, que nosotros estamos trabajando, y en cada nivel también, en este nivel, pues es básico, trabajaremos nosotros, pero también en los otros niveles, trabajarán otros profesionales, que también complementarán todo lo que nosotros les estamos ofreciendo. El plazo de inscripción, en este momento, es el 21 de julio, a la medianoche. Así que las personas que estén interesadas, vayan a la página de Table Tennis Technology Academy, ahí está un link, que es una prediscripción, en el cual se le enviarán todas las temáticas, se le enviarán todos los, el precio, y absolutamente todos los datos que usted necesite, y todas las dudas que usted tenga, pueden mandarlas al correo, con gusto se las responderemos. Esto es el comienzo, lo que esperamos sea un avance para todos, porque lo primero es que las personas aprendan, y que también desde el punto de vista científico, trabajemos con mucha mayor rigurosidad. Los jugadores lo merecen, así como también los entrenadores, también lo necesitan. Si nosotros no tenemos entrenadores capacitados, no podemos generar desarrollo, pero también debemos admitir las otras disciplinas, y es lo primero. Les agradezco por la asistencia al día de hoy, espero verlos el viernes, con mucho más temáticas de Table Tennis Technology Academy, además vamos a mostrarles muchas más cosas de aquí en adelante. Gracias Felipe, espero verte muy pronto por acá, espero que igual conversemos por fuera de este escenario, y un abrazo. A todos ustedes, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.